Bueno, vamos a darle la palabra al senador Rabindranath Salazar Solorio del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyecto de decreto que reforma y adicción a la fracción segunda del artículo tercero constitucional. Compañeras, compañeros senadores, muy buenos días. Con el permiso de la mesa. El combate a la obesidad infantil transita de manera obligada por la construcción de políticas públicas de índole legislativo que doten a la autoridad de las herramientas para actuar de manera decidida y coordinada en tan noble tarea. Sobre todo porque nuestro país es lamentablemente el que mayor nivel de obesidad registra en el mundo, incluso superando a los Estados Unidos de Norteamérica en proporción al número de habitantes. En primer lugar, en obesidad infantil. Lo anterior quedó demostrado en febrero del año 2012, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, informó precisamente los datos que estamos aportando en este momento. Dicho problema de salud nacional nos obliga a ser responsables para atender la problemática de la manera más pronta y eficaz. Por ello, debemos actuar en consecuencia, porque con cada día, hora y minuto que transcurra, la posibilidad de que otro menor de edad ingrese al rango de obesos aumenta. Recordemos que esta legislatura aprobó hace casi un año una reforma donde se planteó una mayor carga tributaria a aquellas bebidas, aquellos alimentos con alto contenido calórico, en donde si bien se buscara una alternativa para contrarrestar a la obesidad, el día de hoy nos damos cuenta que faltan más y mejores medidas con carácter de preventivas. La consecuencia es que aún, y con dichas medidas de índole hacendario, seguimos siendo el país más obeso del mundo, y aunque castigamos a la industria refresquera, no tenemos ni tendremos resultados, porque la solución nunca correspondió a lo probado por este Senado. Por ello, es fundamental que las y los legisladores construyamos enunciados normativos para que el derecho de las y los niños a una educación y activación física sea un mandato legal con un carácter garantista, fáctico y coercible. Asimismo, no emito señalar que nuestro país, a partir de la Carta de la UNESCO de 1978, suscribió la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, instrumento internacional que describe la política pública en materia de activación física y que reconoce el derecho de acceso a la actividad física de toda persona, ya sea a través de la escuela, club o asociación. Por otro lado, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitió un decreto en el que declaró el año 2008 como Año de la Educación Física y el Deporte, siendo los artículos transitorios los que mandataban a la Secretaría de Educación Pública a promover y difundir en los sistemas de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, las bondades y beneficios de la educación física mediante la realización de diversas actividades afines, así como la actualización de los programas de educación física en la educación básica y la actualización de los planes y programas en las escuelas formadoras de docentes en educación física, enunciados normativos que sólo auspiciaron buenas intenciones. Es por todo lo anterior que el promovente sugiere, mediante la presente, elevar el derecho a la educación física y al deporte como un derecho de índole constitucional, al tiempo que se establezca el mismo como parte de los programas y planes de estudio de forma definitiva y, sobre todo, desde el enunciado constitucional específico. En resumen, estamos planteando una adición, el inciso D, a la fracción segunda del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeras, compañeros senadores, sin duda el tema de la obesidad, tanto en adultos como en niños en nuestro país, es un problema de salud pública nacional, es un problema que año con año ocupa una mayor cantidad de recursos para poder combatir este lamentable problema de salud y que, sin duda, con esta reforma estaremos teniendo medidas preventivas, una mayor activación de nuestros niños y de nuestros jóvenes y estaremos, por ende, resolviendo un problema a largo plazo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Salazar. Túrnense a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos.